Pues nada, ya estamos aquí en este maravilloso restaurante, estamos en el restaurante Legamonal y bueno, aquí es donde se va a hacer la gala, la gala que ya hemos estado, bueno, hemos estado anunciando previamente cuando hemos hecho en los vídeos anteriores de la rueda de prensa y demás y bueno, solamente queremos que veáis cómo está esto de gente, que esto es una maravilla hace una temperatura espectacular y simplemente vamos a pasar una noche súper chula, súper buena y siempre pues nada, recordando que somos los patrocinadores oro de que el electrochocho sigue presente en todos los sitios y que bueno, hoy nos toca estar aquí así que nada, vamos a pasarlo súper bien seguimos aquí, que ahora voy a enseñar algo, vale, este es el pastel de Apimespa de este año y no salimos una vez, salimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, ocho veces patrocinadores oro, electrochocho, siempre aquí, siempre en San Pedro, siempre con las ventas, siempre con ustedes nos olvidamos que son todas esas caídas y esas levantadas que tenemos que las que tenemos que celebrar y las que hacen que estemos aquí más fuertes quizás incluso que antes un disco moreno, CEO de la empresa Electrochocho y Piedad del Río, 1770 Primera de Apimespa recibe el premio Sergio Fernández y Luis Miguel García, socios del grupo Barra Baja y Café París Un aplauso Muy bueno, estamos listos, vale, hemos terminado la gala de Apimespa me parece una pasada todo lo que ha pasado esta noche, hemos tenido un cóctel de bienvenida hemos tenido fotos con nuestro fotocall, hemos tenido todo tipo de sorpresas y sobre todo, desde nuestra parte, darle las gracias a todos los premiados, a la Guayaba, a Lectores a Café París y a todo el mundo y bueno, simplemente darle la enhorabuena a ellos, darle la enhorabuena a mis amigos de la Guayaba y darle la enhorabuena a Lectores, darle la enhorabuena a Pimespa y darle la enhorabuena a todo San Pedro, señores, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y por 20 años más Electrochocho